El secretario de Gobierno Distrital, Leonardo Gómez Acevedo, se pronunció frente al caso de la aparición de Lorena González, la joven que se encontraba desaparecida desde el pasado 23 de agosto y quien hoy se encuentra con sus familiares. El funcionario aseguró que como institución autoridad siempre se hizo acompañamiento en esta situación. Decir que como autoridades siempre estuvimos pendientes de todo el seguimiento a través de la Policía Judicial, del Cuerpo Técnico de Investigaciones quienes desde el principio dejaron claro lo que presuntamente era una desaparición como sencillamente una decisión individual de ella de partir, de desplazarse por motivos que solo ella conoce. Leonardo Gómez aseguró que según investigaciones la mujer estaba bajo su consentimiento y que se desplegaron los mecanismos necesarios para dar con su paradero. Es importante para nosotros decir que siempre la autoridad, tanto administrativa como de Policía Judicial, estuvieron pendientes, atendiendo, activando la ruta, haciendo consejos de seguridad extraordinarios de mujeres porque es parte del patrimonio que nosotros como autoridad tenemos el compromiso de proteger, de salvaguardar. Entonces de ahí la importancia que estos hechos que hoy se conocen podamos hacérselos saber a la comunidad. Nosotros seguimos con todo el carácter y el criterio necesario para que cuando se presenten este tipo de situaciones podamos realmente ahondar en cuáles fueron los verdaderos motivos para que estas personas hubiesen desplazado quizás con el desconocimiento de sus familiares. El funcionario público ratificó su compromiso de la autoridad competente frente a estas situaciones para que casos como estos no se vuelvan a repetir en la ciudad.